En la oscuridad de la noche un silencio me encuentro La soledad mi sombra es mi único centro Un eco en mi mente un susurro sin fin A cada paso que doy parece un rumbo sin confín Las calles vacías son mi compañía Mi corazón solitario busca alguna vía En mi danza del silencio y vacío Mi voz se pierde en un grito de desafío La soledad mi mente aleada Caminando en mi rumbo en una jornada En cada rincón una historia callada Mi alma se pierde y está atrapada A veces el eco de mis pensamientos Es el único sonido de estos momentos La distancia entre el que lo fui y soy Un avión que crece en un creed convoy La sombra se alegra de la luz esconde Mi soledad es un río que se esconde Y busco respuestas en esta noche fría Por solo encuentro una melodía vacía La soledad de mi fiel campañera Es una sinfonía que desespera En cada latido uno espera En esta soledad que desespera La soledad es una canción que me abraza Un susurro constante en una extraña casa Pero aún a través de su frial Sigo buscando esta mismo sin señal La soledad mi mente aleada Caminando en mi rumbo en una jornada En cada rincón una historia callada Mi alma se pierde y está atrapada En la oscuridad de la noche un silencio me encuentro La soledad mi sombra es mi único centro Un eco en mi mente un susurro sin fin A cada paso que doy parece un rumbo sin confín Las calles vacías son mi compañía Mi corazón solitario busca alguna vía En mi danza del silencio y vacío Mi voz se pierde en un grito de desafío En el juego del amor tú eres una partida Caminando juntos sin importar la medida Eres la luz que me ilumina mi sendero Mi corazón late de un ritmo sincero Como un tatuaje grabado en mí En cada verso de este rap es para ti Eres mi musa, mi razón de ser contigo Cada día esto es hasta el amanecer Tu sonrisa Cada abrazo es un beso, cada beso es un poema Nuestro amor es una melodía de nuestro corazón esquema En cada línea de este rap te expreso mi sentir Cada palabra escrita es un querer sin fin Eres un ritmo que marca mi compás Juntos creamos un universo sin más Con una canción de nuestro amor resuena Con este rap de amor tú eres mi estrella Así que termina mi canción de amor Cada palabra, cada nota, cada fervor Eres mi inspiración, mi razón de ser En este rap te digo que te amo sin temer Dos estrellas en el cielo Tus sonrisas Dos estrellas en el cielo Tus sonrisas Dos estrellas en el cielo Tus sonrisas Tus sonrisas Tus sonrisas Dos estrellas en el cielo Dr. Nat en la casa Dos estrellas en el cielo No, no sé lo que pasa en ti Dos se lo que pasa en ti Todo acabó Todo acabó Todo acabó Todo acabó Todo acabó Gracias por ver el video.